Si estás obsesionado con tu salud, quizá te interese ver esta lista. Hoy, los 10 signos de que te has convertido en un hipocondríaco. Has empezado a escuchar esta lista para convencerte de que, por mucho que digan los demás, tú no eres hipocondríaco. Y no. Una simple tos puede convertirse en un signo inequívoco de que algo va muy mal en alguna parte de tu cuerpo. Si el médico no te encuentra nada, no hay problema. Para eso está en las segundas, terceras y hasta cuartas opiniones. ¿Será por médicos? Si finalmente todos esos médicos siguen empeñados en no encontrarte nada, recurrirás a la medicina alternativa, a la homeopatía o a las piedras milagrosas de las pirámides extraterrestres. Lo que sea por un diagnóstico. Siempre tienes la impresión de que el resto del mundo no te toma en serio y que le quitan importancia a tus síntomas. Te sabes de memoria los nombres y aplicaciones de cientos de medicamentos. Aunque no seas médico, si fuera legal, podrías extenderte recetas a ti mismo sin problemas. Tienes en tu casa todos los aparatos médicos que se venden sin que tengas que acreditar que eres un profesional de la salud. Y sabes utilizarlos todos. Tienes una especial habilidad para desarrollar todos los síntomas de la última enfermedad de la que han alertado en las noticias en cuestión de horas. Y eso no te parece raro. Huyes de las personas enfermas como la peste, literalmente. Crees que cualquier virus o bacteria que esté cerca de ti acampará en tu cuerpo y te hará enfermar irremediablemente. Y por último, te preocupas tanto de tu posible enfermedad que eso te impide disfrutar de la vida, de tu salud y de los demás.